¿Qué opinas si te dijera que he perdido 800 euros abriendo una caja del counter? A ver, a ver. Pero dilo alto, opino en sincera. ¿Pero eres muy sincera? Sí, dilo, dilo. Pues que eres tontísimo. Vale. Y si ahora te digo que he ganado 15.000 pavos en las carritas de GTA... ¡Eeeeh! No, pero mira. He quedado segundo. ¿En serio? He quedado segundo.